... las concesiones porque las tienes y supervisar, como la del alumbrado que acabo de comentar, es una locura, es el tema del alumbrado, tenemos menos de una de cada dos a que se pueda alumbrado y hay una concesión pagada por 600 millones de pesos, no se van, eso no se va a permitir, no se va a repetir y se va a supervisar.